Y también varios impactos de bala acabaron con la vida de una persona vinculada con el comercio en un corregimiento de la ciudad. A Samuel Arboleda Rivas, de 30 años de edad, lo sorprendió la muerte cuando hombres desconocidos le propinaron varios disparos a que acabaron con su vida en el acto, en hechos registrados en el sector continental de la ciudad. El hombre fue atacado al parecer por dos sujetos, quienes luego de cometer el crimen huyeron del lugar de los hechos sin que alcanzaran a ser identificados. Familiares de la víctima se negaron a entregar detalles sobre el asesinado, quien fue conducido a medicina legal para que se le practicaran las diligencias de rigor respectivas para poder ser entregado a sus seres queridos, quienes lo trasladaron al corregimiento del Bajo Calima, donde se cumplieron sus exequias. Samuel Arboleda Rivas había nacido el 14 de julio de 1980 y establecer las causas y allá los responsables están en poder de un grupo interinstitucional de la policía y la fiscalía con sede en Buenaventura. Gracias.